El tratado En mano de olvidarte Y pensar Que tú nunca me quisiste Que solo fui Un capricho de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo Record pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor me lo hiciste Que ironía Pues solo me fingiste Ahora solo Camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Vengue mi dolor No te guardo No te guardo No te guardo Record pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Que ironía Pues solo me fingiste Que ironía No te guardo No te guardo No te guardo No te guardo Llorando por ti, mirando amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra vengue mi dolor No te guardo, tengo fuerza al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Me di tu amor y me lo diste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Bueno, ahí estuvo esa rolita Está muy difícil para mí esto Pero bueno, me gusta mucho Así es que ahí se las dejo Espero les guste Hasta la próxima Ah, perdón, esto es algo de lo que hago aquí Este con una grabadora R16 de Zoom Un teclado Yamaha Tengo un airing, un tecladito de sonidos Un controlador Y esto se hace aquí Posteriormente yo había grabado la guitarra El bajo y la batería Y el teclado este Este Hay más o menos Y la voz guía, pues De cantante no tengo nada Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima